Vas a subir la carretera que me lleva a la miseria En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra No me tires contra el suelo, no me rompas las cadenas Es que hay extraño saborcito a coco que se que hay en tu mirada Dulcito y coco, amor tú eres mi dulce, eres mi piel Dulcito y coco, como pan de abejas queda en miel Dulcito y coco, nada me hace tanta falta como tú Dulcito y coco Llevame en la carretera que me llevo hasta tu casa La hueita de manantiales, florecita de mi valle Ven y quítame este duelo, ven y radia tus detalles Y es que yo extraño saborcito a coco que se que hay en tu mirada Y es que se extraño saborcito a coco que yo se que hay en tus labios Dulcito y coco, amor tú eres mi dulce, eres mi piel Dulcito y coco, como pan de abejas queda en miel Dulcito y coco, nada me hace tanta falta como tú Dulcito y coco, como tú Dulcito y coco, eres mi dulce, eres mi dulce, eres mi bien Dulcito y coco, como pan de abejas queda en miel Dulcito y coco, nada me hace tanta falta como tú Dulcito y coco, como tú Dulcito y coco, nada me hace tanta falta como tú No, 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 no